¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidas a otro video más. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es sábado 17 de agosto y ya son las 9 de la mañana aquí. Ya como pueden ver estaba lavando los trastes del desayuno. Prácticamente esto es lo que hago cada día a excepción de que hoy era sábado. Mi esposo estaba aquí. Tomamos un poquito más de tiempo en el desayuno mientras platicábamos y todo eso. Después de eso chicas decidí grabarles. Les dije necesito grabarles y traerles un video de una limpieza por el fin de semana o una limpieza por la mañana en el fin de semana. Chicas si quise traerles este video aquí como pueden ver ya estoy secando los trastes. Normalmente ese trabajo lo hace mi hijo. Ese es el trabajo de él. Yo los lavo y él los seca y los acomoda. Ese es el trabajo de él. Pero esta vez lo estaba ayudando a secarlos mientras platicábamos y teníamos un buen tiempo por la mañana. Ya muy pronto primeramente Dios también espero tener mi lavadora de trastes. Nunca he tenido una lavadora de trastes chicas. Bueno si la tenía por 8 años tuvimos una lavadora de trastes que nunca funcionó. Y no creía yo que fuera necesaria la verdad. Porque todavía suficientes manitos muy buenas para lavar los trastes. Pero ya ahora con toda la remodelación de la cocina creo que ya hace falta una. Y necesitamos sacar pues la que está ahí que está viejita y ya no le da pues como buena apariencia a la cocina con esa máquina de trastes. Así que muy pronto espero que la traigamos. Esa si no se las enseñé en el video de la cocina. Que por cierto espero que les haya gustado mucho señoritas muchas gracias por esperar. De verdad este video tiene que ir después del de la cocina. Así que yo creo que ya lo habrán visto para cuando miren este video. Porque lo grabé mucho antes de eso. Pero no planeaba ponérselos hasta después de que hayan visto el de la cocina. Así que espero que les haya gustado mucho chicas y muchas gracias por esperar. También quiero decirles que pues aquí no estaba decorado. Como pueden ver apenas estaba viendo por ahí van a ver alguna que otra decoración. Porque había estado mirando que es lo que íbamos a poner para otoño. Entonces pero todavía no está completamente decorado. Como pueden ver el lavabo tampoco no tiene nada en la parte de arriba. Más que los jabones con los que yo lavo los trastes. Que por cierto esos jabones son de Growth Collaboration de la marca de Caldria. Y solamente utilizo el lavador de las manos. El jabón de manos y también el spray. El de trastes solamente lo tengo de decoración para que combine con el set completo. Porque en realidad a mí solamente me gusta lavar mis trastes con el jabón de verbena. Lemon verbena. Que también es de Growth Collaboration pero viene de la marca de Mrs. Mayers. Así que pues nada aquí estos son mis jabones. Los estaba limpiando y había limpiado mi zinc. Una de las cosas que me gusta siempre hacer chicas es limpiar mi lavabo. Me gusta limpiarlo y dejarlo bien bien limpio chicas que brille. Es una fobia que yo tengo casi después de lavar los trastes. Me gusta que quede sequecito y brilloso. Aunque yo sé que después se va a volver a ocupar. Pero me gusta y es algo que yo tengo que siempre hago. Y pues nada después de ahí pues me fui a limpiar todo el counter. Me fui a terminar de limpiar. Como pueden ver ahí está algunas de las cosas que les digo que había estado viendo para ver si vamos a decorar. Ya puse mi cafetera de regreso chicas porque ya la vamos a empezar a utilizar ahorita durante el otoño. El invierno pues ya la traje de regreso. A mí me encanta el café chicas. ¿A quién no le encanta el café? A mi esposo también. Pero la verdad que a él y a mí nos hace daño mucho la cafeína. Así que por el tiempo del verano tratamos de no tomar café. La guardé para guardarnos todo ese espacio. Todo lo que no podemos tomar. Poderlo tomar en el mes del frío. Cuando ya viene el frío y que se antoja el cafecito. Así que por eso ya la saqué. Y creo yo ya la voy a dejar ahí en el counter. Y ahí se va a quedar. Va a ser parte también pues de la decoración. Ahí es lo único. No estoy planeando poner mucho mucho arriba de los counters. Ya ustedes saben que me gusta decorar mínimo. Y a mí me ha encantado chicas. La cocina, cómo se mira despejada. Me gusta. Entonces por eso es que también voy a decorar un poco mínimo. Todavía estoy viendo. Todavía no sé qué. Lo que sí les puedo decir chicas. Es que ya decidí el color con el que voy a decorar este año. Y más adelantitos en otros videos se los voy a hacer saber. Así que no se los vayan a perder. También después de que terminé de limpiar los counters. Pues me puse a limpiar la estufa. Muy rápido. Siempre es algo que me gusta hacer inmediatamente después de cocinar chicas. Es porque eso previene que se vaya acumulando la grasa. Y que se acumule y se pegue en el vidrio o en la estufa. Siempre después de cocinar con un trapito húmedo es bueno limpiarlo. Después de eso lo que hice fue que puse a lavar el horno. Esta estufa tiene self-cleaning. Que se limpia solo el horno. La anterior estufa que yo tenía también la tenía. Pero nunca lo ocupé. Y esta vez fue la primera vez. Por dos manchitas que tenía decidí ponerlo a limpiar. Porque pensé que iba a ser algo fácil chicas. Y la verdad fue que no me gustó para nada. Creo que la próxima vez lo voy a hacer manual a la antigua. Como siempre lo he hecho. Porque no me gustó el olor que soltó. Y tomó muchísimas horas para que se limpiara. Y la casa se impregnó de un olor terrible. La verdad es que no me gustó para nada. Pero no sé si alguna de ustedes tenga ese tipo de estufas. Que tienen self-cleaning o que se lavan solas. Cuéntenme o a lo mejor hice algo mal. No sé. Era mi primera vez. Pero cuéntenme ahí abajo cómo les ha ido a ustedes. Si alguna de ustedes tiene ese tipo de estufas. Y bueno después lo que hice fue que me puse a limpiar mi counter. O mi kitchen island, mi isla. Estaba utilizando un producto especial que es para cuarzo. Como pudieron ver ahí. Y pues después de eso chicas. Después barrí y me puse a mapear la cocina. Eso es lo que me gusta hacer casi después de que termino de cocinar cada día. Obviamente aquí trapeé y mapeé el piso porque era por la mañana. Pero ya después del resto del día pues ya no hago eso. Solamente limpio la cocina. Pero ustedes saben que se desayuna. Se come. Se cena. Y hay que limpiar la cocina casi tres veces al día. Algunas veces son dos veces. Entonces no siempre son los tres comidas. Por su mayoría casi son las dos comidas en el día. Pero aún así siempre pasa un buen tiempo en la cocina chicas. Y pues bueno después de eso me vine a darle una limpiadita a mi oficina rápidamente. Porque desde el día que les había subido el video de la oficina. No le había dado una limpieza profunda. Así que me puse a sacudir el polvo de todo. Aquí se acumula polvo siempre. Siempre como les digo después de una semana de limpiar siempre hay polvo otra vez. Así que pues me puse a hacer eso mientras mi esposo estaba trabajando en el baño de visitas. Está haciéndole un pequeño cambio al baño de visitas. Chicas muy pronto también se los voy a enseñar. Ya ustedes saben que en este tiempo de que estamos trayéndoles proyectos a ustedes también para que se animen. Y siempre con la idea de que no gasten nada en este cambio que le estamos haciendo al baño. No estamos gastando absolutamente nada porque teníamos casi todo en casa. Estamos rehusándolo chicas. Así que pues bueno eso es lo único que vamos a hacer. Creo yo durante estos días muy pronto se los voy a traer. Pero ese bañito va a tomar otro cambio. Ya mi esposo está trabajando en la pintura y haciéndole algunos pequeños cambios. Así que pronto se los voy a traer como les digo. Pero mientras él hacía eso pues yo me puse a limpiar mi oficina. Los niños se pusieron a limpiar su cuarto a hacer sus cosas. Y fue un sábado bien relajado chicas. Como pueden ver ni siquiera les adelanté el video rápido. Se los traté de hacer pues ahí más o menos al ritmo. Solamente quise traerles este pequeño video. No fue el gran video de limpieza. Pero quería motivarlas en este video para un fin de semana. Para un sabadito como el día de hoy. Dije les voy a traer este video a las chicas en un sábado. Que casi nunca yo les traigo un video en un sábado. Pero hoy quise hacerlo. Así que espero que algunas de ustedes lo hayan mirado. Y si lo miró pues que se haya motivado. Porque también estaba planeando ponerles este video por la mañana. Muy tempranito por la mañana como a las 8 de la mañana. Cosa que yo no hago al principio. Muy al principio siempre les ponía los videos a esa hora. Pero ahora les estoy dando tiempo para que duerman. No las estoy despertando. Así que los estoy poniendo un poquito más tarde. Pero este si estaba planeando ponérselo un sábado por las 8 de la mañana. Así que espero que lo hayan disfrutado. Que se hayan animado chicas a hacer algo. Y hacerlo con alegría, con gozo. La verdad que yo disfruté este sábado en casa. Estuvimos como les digo trabajando. Mientras acomodaba aquí y acomodaba allá. Después de que terminé de barrer. Aquí como pueden ver pues ya iba a barrer el piso. Yo lo estoy barriendo los pisos con... Son trapeadores de microfibra. No estoy utilizando escoba. Ni estoy utilizando mi vacuum. Tampoco estoy utilizando mi aspiradora. Chicas que aspira al piso también. Ahorita estoy utilizando estos mapeadores de microfibra. Para barrer mis pisos. Porque pues como ustedes saben. Pues están recién pintaditos. Y no quiero que se me rayen. Quiero cuidarlos chicas. Así que pues eso es lo que estaba usando. El primero que vieron que iba a utilizar. Sentí como que tenía algo pegado abajo. Que estaba raspando. Se escuchaba como que raspaba el piso. Y fui y lo cambié por el otro. Chicas después de eso pues ya me puse a mapear. Y prácticamente fue todo lo que hice. Después se me acabó la batería. Como siempre chicas. Pero nada chicas. Eso es todo lo que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya motivado este video. Y pues muchas gracias por estar aquí. Si tú eres nueva no se te olvide suscribirte. Si te gustan los videos de limpieza, decoración, organización. Este y si te interesan más videos por aquí abajo. No se te olvide pasar al canal. Este no es el único video que tengo. Ahí abajo tengo más videos de decoración, de limpieza. Y este simplemente fue un pequeño video que quise hacerles de rápido. La verdad que la calidad del video tal vez no fue la mejor. Pero quería traérselos chicas. Quería traerles un video de motivación. Aunque sea en un sábado. Así que espero que les haya motivado. Y pues muchísimas gracias. Esta cámara que estoy utilizando. No chicas, no tiene el mejor sonido. Disculpenme. Y desgraciadamente fue la que utilicé también. Para el video anterior. Así que espero que haya salido bien el video o el sonido. Pero la verdad es que es muy mala la calidad del sonido en esta cámara. Creo que la voy a dejar de utilizar. Y solamente me voy a quedar con una. Lo que pasa es que pues a mí me ayudan dos cámaras chicas. Porque puedo grabar mucho más videos. Pero si no ya voy a tener que guardar esta cámara. Porque no me está gustando mucho el sonido que tiene. Así que les doy gracias por su paciencia. Y por no decirme cuando el sonido no es bueno chicas. De verdad. Pero yo sé que los videos de esta cámara. Salen de muy mala calidad el sonido. Disculpenme por eso. Pero espero que por lo menos les motive la imagen. Lo que estoy haciendo. Y pues nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.